El grupo 5 conmemoró el aniversario 16 de la muerte de su fundador Elmer Yaypen a ritmo de cumbia y lo hizo con la vuelta a los escenarios de su hijo Cristian, quien hace solo unos días se graduó de la prestigiosa Universidad de Música de Berkeley. Veamos. Como si estuviéramos con él también, como si estuviéramos con su propio padre porque canta hermoso, canta lindísimo. ¿Cierto, amigo? ¡Claro! ¡Brupo 5! Y así como alguna vez lo hizo su padre. Cristian subió al escenario, sintió la música y cantó. Hoy, tras graduarse al lado de Julio Iglesias en la mejor escuela de música en el mundo en Berkeley, en los Estados Unidos, el Benjamín del Grupo 5 regresó a tierras chiclayanas para rendirle un homenaje a papá. Estoy muy feliz. Como te dije ahora, mi padre no me deja de sorprender. Siempre que hacemos un homenaje para él está full y recordamos sus canciones como siempre. Y es que papá Elmer nunca dejó de sorprenderlo. ¡Claro! 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 El cumpleaños feliz se escuchó en todo el barrio de Montsefue, en Chiclayo. No era para menos. El faraón de la cumbia norteña, don Elmer Yaipen, cumplía 42 años. Vamos a hacer un blindis, para el cumpleaños de Elmer. Que Dios le déjame bendiciones y que le dé vida para que vea la familia. Hoy día cumple un año más. Que todo sea felicidad. Aquel día, papá Elmer bailó y disfrutó como si fuera su último cumpleaños. Y ahí, en medio de la fiesta, un pequeñito de tres años, hacía de las suyas. Su nombre, Cristian, el hijo menor de papá, Elmer Yaipen. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente. Para que te respeten, aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Siempre trato de cantar como lo hacía mi papá, porque soy un fan de él. Con mis venas, te marcaré la frente. Y hemos regresado aquí a las tierras calurosas de Monsefú, donde el gran Elmer Yaipen creció junto a los suyos. Y son ellos, sus seguidores, los que tras 16 años después de su muerte, le rinden un gran homenaje. Es domingo en Monsefú, no es un día cualquiera. Hace 16 años, la voz principal del Grupo 5 se fue al cielo. A pesar del tiempo, su esposa, doña Elena, le sigue comprando las rosas que tanto le gustaban. Yo no he visto otro indirro igual, sí, me siente gente. Y cae el lunes otra vez, ¿no? Cada 8 años. Porque un lunes falleció. Me siente. Claro, un lunes. Cuando quieren venir a visitarlo, ellos pueden ingresar a este espacio que es bastante privado, familiar. Sí, la señora que vende las flores, entonces a ella le hemos dado la llave para cada persona que quiera saludar a él, me rega y lo corone, ¿no? Le reze, le pida, bueno, y luego ella devuelve la llave para todas las personas que vienen, porque bastantes vienen a saludarlo. En el cementerio de Montsefú, el mausoleo del fundador del Grupo 5, se ha convertido en una especie de pequeño santuario, donde decenas de seguidores describen sus deseos. Sueño cumplido, le dicen, ¿no? Visitar la tumba de Elmer de Ipén. Al fin logré, desde Chota, Cajamarca, una fan número uno del Grupo 5, ¿no? Doris, Loais ha venido. Tu recuerdo vive en nuestros corazones, Cruz de Fans, alma enamorada, Chiflaya. Sí, bastante agradecidos, agradecidos con Dios, por el cariño que la gente le tiene a mi padre. Yo bastante sorprendido también, porque visité esta semana varias radioemisoras locales y la gente, es extraordinario como la gente llama, recuerda a mi padre, es lo máximo, muy, muy bonito, alagador. Grupo 5, Grupo 5. Este es el último concierto de Elmer de Ipén junto al Grupo 5 en Lima. Por esas casualidades del destino, cantó Mi Propiedad Privada. La misma canción que escogió su hijo Cristian para cantar y tocar con todos sus amigos en Berkley. Respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento. A 16 años de su partida, sus hijos han cumplido la promesa que le hicieron a papá Elmer. Colocar al Grupo 5 al nivel de las estrellas latinas más exitosas. Corazón de la Iglesia de Jesucristo 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 de la Equipos alemanes traídos directo a Monsefú. Es la primera vez que un grupo musical peruano cuenta con tremenda potencia de sonido. ¿A nivel de qué otras agrupaciones o artistas en el mundo están ya ahora en el grupo 5? Juanes lo está usando Miguel Bosé, Alejandro Sanz. Entonces eso hace que el grupo 5 ahora esté dentro de un grupo, nuevamente dicho. De lujo, ¿no? En verdad es un sueño de mi padre, es un sueño nuestro también. Es la primera vez que el grupo 5 tiene un equipo de tremenda capacidad. Imagínate, 42 años de la orquesta ya. Y vamos a dar como siempre todo lo mejor para poder seguir progresando y dando siempre lo mejor de nosotros para nuestro público. Cristian está camino al concierto. Ya todo está listo. Estoy muy nervioso. Ya falta poquito para el gran homenaje que hemos preparado hace mucho tiempo. Feliz. Espero ver mucha gente como todos los años. Desde niño veo siempre mucha gente para este día. Es un homenaje que se le rinde anualmente a mi padre. Su voz. Es espectacular. La canción es espectacular. Grupo 5. ¿Por qué está gritando? ¡Por Grisias! ¿Se puede por él? Ahora grita por Grisias. Si tuvieras tiempo algún día Eleva al cielo una oración Lleva de flores a mi tumba fría Y dedícame una canción Lleva de flores a mi tumba fría Como te cante algún día Que se van los arriba a todo el mundo El Merche y el papá En el corazón de todo el Perú En su famoso ciclo Ya nos deja sorprender A todos los lugares donde vamos Y sobre todo aquí en Chiclayo Ustedes presentes Yo sé que están todos presentes por él Por su música Y les agradezco de corazón Un saludo para mi madre Te amo, Ami Este es el Grupo 5 Y ahí está En primera fila Mamá Elena El motor y motivo De sus hijos Estoy muy feliz Como te dije ahora Mi padre No me deja de sorprender Siempre que hacemos un homenaje Para él está full Y recordamos sus canciones Como siempre Para mí es lo máximo Imagínate Una familia unida Somos hermanos Tenemos cada uno Diferentes roles Y encontrarnos en el escenario Para tocar música De nuestros padres Es lo máximo De verdad lo máximo Un saludo al Grupo 5